Anteriormente yo contaba con 20 personales, más de eso teníamos varios servicios por la capital del país que se afectó en gran parte el trabajo preventivo dentro del distrito de Encarnación y ciudades aledañas. Ahora mismo ya contamos con 30 personales y las motocicletas nuevas que se habían entregado también y ya con esa cantidad de personal estamos ya reforzando el trabajo preventivo. ¿Esta cantidad es la que se necesita para cubrir toda esta área que ustedes están realizando? ¿Comisarios de repente van a pedir o solicitar aún más personal para el ingreso del verano aquí? No, no, de hecho que los recursos nunca son suficientes, exactamente el recurso humano. Pero yo creo que con este personal que estamos contando, ya vamos a paliar de gran manera el trabajo preventivo. Bueno, y el último fin de semana hubo, hubo, hubo dicho hechos lamentables en Cabo Irorud. Ustedes estuvieron ya sábado a la noche, continuando el domingo a la marugada también, realizando varios controles preventivos. ¿Cuál fue el resultado de estos, del despide que realizaron allí, comisario? Sí, sí, así mismo. Bueno, lastimosamente el tiempo nomás no nos ayudó mucho, pero las horas que estuvimos por el barrio Cabo Irorud estuvimos incautando numerosas motocicletas. Así que durante el fin de semana se incautó 24 motocicletas, puestas en posición del Ministerio Público. Bueno, ¿ustedes están al tanto del hecho en sí que ocurrió allí también de que un solitario tortolero, por llamarlo así, estuvo violentando vehículos? Imagino que están atrás las pistas también ustedes de esta persona, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces, ya la parte investigativa ya está a cargo de investigación de delitos. Nosotros nos abocamos más a la parte preventiva. Bueno, y también en el que tal está el uso de la motocicleta, de repente muchos decían que es muy ancha, para el trabajo que venían realizando ustedes, que no se tienen respecto aquí en Paraguay. Hay muchas versiones que salieron. Bueno, queremos saber, la voz, indicar cómo está la situación en estos biciclos, comisario. Bueno, el hecho que la motocicleta está siendo utilizada muy bien por los personales, también tiene su representante acá. Teníamos ese inconveniente con las motocicletas anteriores, teníamos. Teníamos que llevar discusión en Asunción para su mantenimiento, pero las Kawasaki yo creo que estamos teniendo ya acá a su representante. ¡Gracias!